Para algunos hay cosas que están bien, para otros hay cosas que están mal. En medio de tanta confusión y oscuridad, te enseñaremos a ser la luz de este mundo. Esto es... Crowsover! Es tu band dedicatoria para todo aquel que es joven. Crowsover! Crowsover! Hoy la entrada es gratis, no pagarás cover. Crowsover! Crowsover! Yo me la doy de artista y ella de top model. Crowsover! Crowsover! Te digo que ella es mi sista y yo soy su brother. Crowsover! Crowsover! Amén caballeros, como se llama, everybody, bienvenidos a Crowsover. Es un programa dedicado a la juventud de hoy en día, donde hablaremos temas que son de polémica o temas que han sido tabú durante mucho tiempo. Tabú. Un tabú. ¿Qué es un tabú? Tabú! Ok, bueno, también haremos herramientas y hablaremos sin pelos en la lengua para todos esos padres y representantes que a veces no tienen la más mínima idea que responderle a su chamo ante algún interrogante. Además, a veces uno va y le hace una pregunta a su papá y dice, papá, ¿qué crees tú acerca de esto? Y la respuesta o acerca a un líder, ¿qué crees hacer? Y quedas tú peor y confundida. Es verdad, es verdad. Creo que vamos a... Tu papá te dice que... Creo que estás muy pequeño para entender eso. Tú nunca has sido pequeño. Ok. Tú naciste de ese tamaño. Yo lo vi. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar el día de hoy acerca de los tatuajes. Así que, Sammy, te invito a sentarte. Los tatuajes. Ok. A mí me encantan los tatuajes, en realidad. Me parecen súper cool. No me ha hecho ninguno porque creo que me van a matar en la casa si llego algún día con un tatuaje y que, mira, papá, me hice un tatuaje. Ahí está la puerta. ¿Y qué? Ahí está tu maleta. Ok. Tenemos una carta de una de nuestros televidentes. Ella, Génesis, es de carácter. Ok. Génesis nos dice... Hola, amigos de Crossover. Últimamente pensé en tatuarme. No es nada malo. Es solo un versículo de la Biblia que ha marcado una etapa de mi vida. Es primera de Juan 4, 18. No sé si tatuarme está bien o mal. Conversé con mis líderes y mis padres al respecto. Una amiga me dijo que es súper cool. Pero también no he tenido suficientes argumentos en contra o a favor para ayudarme a salir de la duda de si está bien o no ante los ojos de Dios. Entonces, quería saber, ¿qué opinaban ustedes? Génesis, háztelo. No, no, no. Si no, se puede hacer. Ella pregunta si está... Hazme un close-up. Háztelo. You know what I mean? No, no, no. Alto ahí. Ella pregunta si está bien o no ante los ojos de Dios, no ante los ojos de Samuel. Ok. Es verdad, es verdad. Bueno, ok. Dios dice siempre que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. También es tiempo del Señor, pero... Ok, templo. Y morada del Espíritu Santo. Pero entonces, o sea, si es algo estético, tú puedes decorar tu templo como te dé la gana, ¿me entiendes? Sí, obviamente. Pero también hay que hacer todas las cosas con decoro. Tú puedes hacer con tu templo lo que te dé la gana, pero tú eres propiedad. Exacto, lo de decoro. Tú puedes caer en un acto de rebelión o no saber por qué te estás tatuando. A veces hay cosas que te haces o símbolos que colocas en tu cuerpo que no tienes la más mínima idea de dónde vienen. Es verdad, pero, o sea, quiero decir que, o sea, con que te hagas un tatuaje no quiere decir que sea algo malo, ¿sabes? O que tenga que ver con tu relación con Dios. O sea, es simplemente, bueno, es el cuerpo, ¿sabes? Pero ¿cómo nacieron los tatuajes? Los tatuajes nacieron para adorar a deidades, para simbolizar cosas de muertos, para marcar a los esclavos. Yo no quiero que piensen que soy un esclavo por tener un tatuaje. Sí, pero eso era hace mucho tiempo. No, también hay un problema de asociación. Una persona que está tatuada en la calle, la gente normalmente no los mira bien, los miran de ríos y qué perros. Son delincuentes. Cuidado, corre, me han agarrado y dicho, arranco. Guarda el celular, guarda el celular. Ok. Es verdad, es verdad. Yo creo que tú y yo no vamos a llegar a ninguna conclusión lógica en este momento, así que yo invito a una persona que tiene algo que decir acerca de este tema. Ok. Él es Jesús. Jesús, recibamos a Jesús con un fuerte aplauso. Gracias. Jesús, ¿cómo estás? Chévere. Muy bien, ¿todo fino? Gracias por la invitación. No, no, no. Cuéntanos, Jesús, ¿tienes tatuajes? Sí, mi tatuaje. Wow. ¿Se pueden mostrar en cámara los que tienes? Ok, bien. Dios, cuidado, Jesús. Hay audiencia femenina. Estamos de gole de su tatuaje. Tengo uno aquí. Tengo uno aquí. Y me mando el muerto. Ok. Wow. Simbolizan bastante para ti este tatuaje. Bueno, el primer tatuaje que yo me hice es el sobrenombre que tengo atrás, que fue el primero, La Pulva. Fue por un sobrenombre que me inventó un compañero mío hace tiempo. ¿De niño? Sí, desde pequeño, inclusive por donde vivo me reconoce, es por ese sobrenombre. Ok, ¿y según uno? Ah. ¿Y los demás? Él, luego me hice una estrella. Ok. Después me hice este que se llama One Love, con un diamantico, y me hice este tatuaje, el del brazo, era un tatuaje que yo me iba a hacer en todo el brazo. Lo que llaman una manga. Ajá, algo así, era todo el brazo y parte del pecho. Lo que pasa es que era por sesión, y cuando me lo estaba haciendo, había dos sesiones nada más, y me pasó un accidente. Ajá. Me pasó un accidente, en el cual tuve tres meses hospitalizado, y este, me llevé en el proceso del hospital. O sea, fue que conocí de Cristo, y sabía, yo sabía que tatuarse era malo porque mi mamá es cristiana. Ok. Este, muchas veces me dijo, no, que no te hagas nada, y no te hagas eso, y yo no le paré, pues. Ok, pero en este momento específico de tu vida, cuando tú decías hacerte todos estos tatuajes, tú no eras cristiano. No, no eras cristiano. Bueno, mira, escucha. Y en el momento, en el que ya va, esperte un segundo, o sea, hoy en día, ya que conoces la palabra y que has venido a una iglesia, que has ido a una iglesia, ¿sientes carga o culpabilidad por haberte hecho esos tatuajes? Bueno, en principio, sí, porque sentía que como que, o sea, no estaba agradando a Dios, luego que lo conocí, este, realmente, o sea, si uno le entrega su corazón de verdad a Dios, Él lo perdona a uno, este, pero, este, o sea, no, ya ahorita que tengo crecido en mi corazón, ya me siento bien, este, no, no me siento así con cargas, eh. ¿Y en este momento piensas que los tatuajes están mal para, para la vida de un cristiano? Sí, sí, está mal porque, este, o sea, el cuerpo de uno es templo y morado del espíritu de verdad, este, de paso que muchas personas catalogan a uno, este, nada más por el simple hecho de tener un tatuaje, lo catalogan como un, como un delincuente, esas cosas. Es cierto, necesitamos más opiniones entonces, pero para eso, invitamos a un pastor que nos estará acompañando en el próximo bloque de Crossover. Sigan conectados y no se despeguen de sus pantallas que seguimos con más de Crossover.